Hola chicos, exactamente si, vinimos para el Solís, como les había dicho, porque Macondo sigue y sigue recibiendo hermosos y hermosas, hermoses personajes que lo fueron poblando a través de todo este periodo hermoso que fue. También hablábamos con la gente del Solís que están llegando como a la recta final, cansados, porque fue mucho trabajo, pero fue un trabajo hermoso que toda la ciudad de Montevideo pudo disfrutar. Y en el caso del día de hoy vamos a presentar a un artista que quizás ya muchos conozcan, pero otros no, es una artista argentina, de Buenos Aires, estábamos hablando de eso recién, que va a tocar esta noche en la sala de Zabala Muñiz y mañana, a las 20.30, ella es Luciana Juri y le damos una bienvenida enorme a Mira Montevideo. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? Bien, muy contenta, muy muy contenta de estar aquí. Yo diría que por primera vez haciendo un concierto mío, digamos, la primera vez que llegué aquí a Montevideo fue de la mano de mi querido hermano Gabo Ferro. Así que, bueno, muy feliz, muy feliz. Recién estaba leyendo un poco acerca de tu trabajo y lo que comentan, en cuanto a la intensidad de tu interpretación, y no me sorprende que hayas sido parceira y amiga de Gabo, que tenía también esa característica para cantar. Contame un poco qué va a ver la gente hoy arriba del escenario. Estás tú con tu guitarra, ella también es guitarrista, compositora. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Y después que me cuentes un poco cuál es tu relación con Macondo. Bueno, justamente mi relación con Macondo la empiezo a establecer en este mismo espacio, gracias a la propuesta que me han hecho la gente del Teatro Solís. Es un libro que leí hace muchísimos años, y la verdad es que lo que sí me queda es el perfume del estilo del gran Gabriel García Márquez, en su escritura, que me hace acordar mucho también a la forma de escribir de mi padre. Entonces, siento que tengo un estrecho contacto con su impronta, y entonces, justamente por esta situación en la que me han convocado, es que voy a presentar mi disco, un disco que presenté yo en el 2020, que se llama Abrazo, que es toda música latinoamericana. Así que vamos a escuchar hoy música latinoamericana y algunos poemas que seleccioné para el caso. En general, ¿trabajás con autores conocidos, autores anónimos? Autores anónimos, muchos. Adoro la música y la poesía anónima. Aquí también va a haber mucho de anónimo, pero también con canciones de autor, sí. Sí, sí, tenemos ahí, bueno, tenemos a Cita Rosa, tenemos al Chango Rodríguez, muchos autores argentinos también, debo decir. Y también rescates anónimos que he conocido a través de los olimareños, por ejemplo. Así que, bueno, esa es mi... Ya develé la sorpresa, pero bueno, soy así, un poco de que no me aguanto. Ya estamos cerca de la fiesta, digamos. Estamos muy cerca, sí. Y también un poco para los que son amantes y conocedores de la música latinoamericana, de los ritmos, ¿por qué ritmos viaja ese disco Abrazos y los temas del repertorio que vamos a escuchar hoy? Abrazos, no Abrazos. Abrazos, exactamente. Cuba, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Argentina, Chile. Vamos a tener un surtidito sudamericano más. También Venezuela, dije, ¿no? Creo que lo dije, sí. Tenemos unos joropos venezolanos ahí para contarles. Está buenísimo. Bueno, primero, bienvenida siempre a Uruguay. Me encanta que la gente que no la conoce aún la pueda conocer. Tiene una voz increíble, Luciana. Es muy lindo lo que hace, así que pueden venir hoy o mañana. Las entradas aún quedan entradas por Ticanteles a las 20, 30. Y si querés contarnos si estás trabajando en algún material nuevo, dónde podemos escuchar tus canciones. Abrazos fue, ¿es el último disco? No, es el anteúltimo. Hace poco tiempo sacamos un disco junto con Milagros Caliba, una abandonionista maravillosa argentina. El disco se llama Material Urgente y ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Un placer conocerte, Luciana. Y muchos éxitos. Te dejamos probar sonido en paz. Muchísimas gracias y les espero a todos. Vale, gracias.